¿Qué hiciste ya cinco días de que sean las elecciones? Bueno, estamos con mucho optimismo, trabajando fuerte en cada uno de los rincones de la Argentina, particularmente aquí en la provincia de Salta, aquí desde Orán, con mucho optimismo, con muchas ganas de que ya el 25 terminemos el año electoral, elijamos nuestro presidente, elijamos nuestros diputados nacionales y podamos poner toda la energía en trabajar en todo lo que nos falta en Salta. ¿Cómo se soluciona lo del galpón? ¿Cómo está en este momento? Trabajando hay que invertir mucho dinero porque se han caído varias casas, hemos tenido que demoler otras y sobre todo acompañando a la gente hasta que se le pase el miedo. ¿Habrá observidad como experiencia para el resto de la provincia? Sí, los movimientos sísmicos son algo totalmente impredecible, hay pueblos que tienen construcciones, que tienen cientos de años, que no tenían ningún tipo de lógica antisísmica y bueno, a veces pasan esas cosas. Con las fronteras, ¿cómo se trabaja? Usted seguramente será un asesor de Scioli en caso de ganar como todos esperan. Tenemos que fortalecer la presencia del Estado Nacional, de los estados provinciales y garantizar que la gente pueda vivir un poco mejor, lo que hay que garantizar es mejor calidad de vida de la gente y eso de a poco va haciendo que las cosas salgan mejor. Gracias.